y te vas a marchar, pero esta vez te vas a ir, pero será a mi modo Ahora te vas, lejos de mi, dejándome solo, no voy a llorar, a recordar tu amor Partiste de mi, dejándome así, y tantas palabras, no me solas amor, que seas que era yo, que tanto eres de la más Que eras tú, solo tú, que decías mentiras, al decir que tu vida, tu vida sería la misma Que eras tú, solo tú, quien engañaba, al decir que eras tú, la que tanto amaba Que eras tú, solo tú, quien engañaba, al decir que eres de la más Ahora te vas, lejos de mi, dejándome solo, no voy a llorar, a recordar tu amor Partiste de mi, dejándome así, y tantas palabras, no me solas amor, que seas que era yo, que tanto esperaba Que eras tú, solo tú, quien engañaba, al decir que eres de la más Que eras tú, solo tú, quien engañaba, al decir que eres de la más Que eras tú, solo tú, quien engañaba, al decir que eres de la más